Yo me acompañaba con las sombras Esperando, esperándote A veces yo jugaba con las olas Les preguntaba pa' dónde se fue Y mientras me bailaban las pestañas Se me iban subiendo las arañas Con el dedito tapaba el sol Mientras se me ahogaba el corazón Como primavera entrecorta Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles Buscando en gente Buscando en hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad La vida a veces da, a veces quita Se vuelve infinita Como la oscuridad A ti te dio la oportunidad De crecer margaritas Y no de marchitarlas Y mientras se me cae la cortina Yo traigo de encajarte en mi vida Que hice mal Que hice mal porque yo te perdí Sabiendo que envejeces por ahí Como primavera entrecorta Yo me quedé a la mitad Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles Buscando en gente Buscando en hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad Te has puesto a pensar ¿Qué vas a hacer cuando estés viejo? ¿Quién te cuidará? Como primavera entrecorta, yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad, buscando en miles, buscando en gente Buscando en hombres, en tantos hombres, tu humanidad, tu paternidad Buscando en hombres, en tantos hombres, tu humanidad Gracias ¿Quedó bien? ¿Quién te va a decir? No, muy bonita ¿Me quieres dar el tiempo? Ay, quiere media poco Pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Ay, Dios Ay, finge que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer Búscame y déjame Llámame pero no hables, bésame y ahógame Amarrame 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 Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame, ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfóqueme Tómame del pelo y repísteme mi nombre Y ámame, pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amárrame Cúrame Y enfermame de a poco, poco a poco Cúrame Y transfórmame en un loco, poco a poco Amárrame Amor da cita Ay, cúrame Y afiérmame de a poco, poco a poco Ay, como loco, loquito Cúrame Ay, cúrame mi amor Y afiérmame en un loco, poco a poco Amárrame Cúrame Oiga pues ¿Cómo? Ay, Diosito Ay, Diosito Ay, Diosito Ay, Diosito Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel Tus fotografías para verlas cada vez Que tu ausencia me devora entero el corazón Y yo no tengo remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ver Cuando tus fotos me siento a ver Le, 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 le Te puedo ver Un abismo desnudo que se opone entre los dos Yo me valgo del recuerdo, taciturno de tu voz Y de nuevo siento enfermo este corazón Que no le queda remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ver Cuando tus fotos me siento a ver Le, 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 lo Puedo ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Y es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Cada vez que te busco te vas Cada vez que te llamo no estás Y es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Hola Hola Sí, hola Sí Mola fuerte por favor Bueno, dígale que yo la llamé, que la estaba buscando Ok ¡Woo! 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 Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Y es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Y es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Ya es tarde Hay puertas que se cierran y que nunca se abren Te fuiste pensando que no podía olvidarte Si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme Ya es tarde ¿A dónde irá el amor que un día te tuve? ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? El viento se llevará Las nubes como el tiempo tu amor borrará Y ahora soy yo quien dice no No llames, no vengas No entiendes que ya te olvidé Se siente bien mirarte y no ver El amor de ayer Cada camino que recorres tiene un final Es una pena que este amor le sucedió igual Tú me enseñaste a querer, yo aprendí a olvidar Por más oscuro que esté siempre amanecerá Yo que soñaba hasta morir contigo Y terminó mi corazón herido Pero el tiempo le dio sentido Y ahora soy yo quien dice no No llames, no vengas, no entiendes que ya te olvidé Se siente bien mirarte y no ver El amor de ayer Ya es tarde Hay puertas que se cierran y que nunca se abren Te fuiste pensando que no podía olvidarte Si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme Ya es tarde ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? ¿El amor que un día te tuve? ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? El viento se llevará Las nubes como el tiempo Tu amor borrará Y ahora soy yo quien dice no No llames, no vengas, no entiendes que ya te olvidé Se siente bien mirarte y no ver El amor de ayer El amor, el amor, el amor de ayer ¿A dónde va? ¿A dónde fue? Ya es tarde Ya es tarde Le, 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 lo Le, 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 lo, le ¡Aplausos! Gracias Gracias.